Para que veas Felipe, que estos son los valores del kiwi, aquí tenis manzana 2.99 la libra, la libra, aquí tenis 2.49 la libra, 1.49 la libra hoy día de manzanas, más o menos, eso equivale a 1.69 la libra, 1.50 kilo, significa 1 kilo te saldrían como 5.000 pesos, más o menos aproximadamente, así que más o menos 89 centavos cada limón, así que más o menos estos son los precios que yo te puedo mostrar, de lo que es realmente aquí en Estados Unidos, que es caro, bueno aquí ven los plátanos, manzanas plátanos chiquititas, 1.99 dólares, 5 por 3 dólares, otro tipo más, las sandías tenis 6 dólares, las piñas tenis a 4.99, las papayas eso, más o menos eso es 2.49, 2, todo eso, así que más o menos eso es lo que yo te puedo contar, los mangos, los que me encantan los mangos están a 5, 3 por 5 dólares, fíjate eso, aquí tenis tomate, aquí tenis ajo, tenis palta gigante, tomate 3.49 la libra, así que más o menos eso, gordín flom, aquí tenis de todo, pero todo es like, todo es caro, así que para que veas tú, por eso que hay que ganar 4.000 dólares mensuales, por lo menos, para poder comer más o menos.